No quiero despertarme, por favor, no quiero despertarme Ay, pero tengo muchas cosas que hacer Chicos, no pese a la chica Es momento de despertarse Me despete Hola chicos, ¿cómo están? Me he despertado Ay, la verdad es que el día de hoy Tengo demasiadas cosas importantes que hacer Y no sé por dónde empezar chicos Pero lo primero es el desayuno Pero antes del desayuno Tengo que ir al baño Porque me estoy haciendo pipí Así que vamos al baño Pero yo creo que me estoy haciendo mucho pipí Mucho pipí Aquí no, aquí, por favor Ay, me siento mejor Ay, qué lindo Bueno, ahora sí chicos Vamos lavando las manos por aquí Muchísimo mejor Y ahora Antes de despertar Y hacer todas las cosas que tenemos que hacer La comida más importante del día Que es el desayuno Y hay que desayunar una coca Mentira chicos Vamos a desayunar algo bien Bueno, igual solo tengo coca Así que voy a desayunar una coca Me voy a llevar Un taquito Una hamburguesita Eso va a ser mi desayuno Lo duele Lo duele Pero saben que es lo que tenemos que hacer de hoy Que es muy, muy, pero muy, pero muy, 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 muy importante Hoy vamos a ver a mi gran amiga Bluey Que Bluey es una de las mejores personajes del mundo Es una perrita muy, muy, muy linda La cual a mí me gusta demasiado Y vamos a ir a visitarla Pero saben que pasa con Bluey Pues no sé que pasa con Bluey Eso es lo que quiere ver Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando con Bluey Porque me ha llamado y necesito entonces ir a verla Así que vamos a ir a visitarla ¿En dónde voy? ¿En mi maravillosa camioneta? ¿En las maravillosas motitos? ¿O en mi maravillosa moto-moto? Miren qué maravillosa es esta moto-moto No me alcanzó para pintarle esta ruedita Pero es muy maravillosa Así que yo digo que pasemos en la maravillosa moto-moto, ¿verdad? Porque es muy increíble Miren Pues demasiado increíble ¡Sí! Vamos, vamos, vamos Hay que salir por aquí Porque hay que hacer caso a la autopista Y aparte además aquí está la salida Y la entrada por los Smiling Criter Que es nuestra residencia Que es muy increíble Pero chicos, saben, casi me olvido Antes de ir No se olviden dejar su like Y suscribirse La palabra mágica para el día de hoy Va a ser abandono Así que todos los que pongan abandono En los comentarios Les voy a estar dejando un corazoncito Vamos, vamos Pongan todos, todos, todos Todos ahora Y ahora sí Sigamos Camino Rumbo La casa de Blue Ay, no pereces Me sentí atrás Ahora sí Vámonos Vamos por aquí Vamos por acá La casa de Blue Creo que era por aquí Siguiendo hay que respetar las autopistas Pero acá dice doblar Eso no está nada bien Yo no quiero doblar ahí Bueno A ver Sigo la autopista Los carteles Doblamos ahora sí Por acá Por acá Ay Pero acá no hay más autopista ¿Por dónde doblo? Bueno Allá no hay que seguir la autopista Y tomamos un atajo Y acá Y acá está la casa de Blue Perfecto Hemos llegado Miren Creo que estos son los Los juguetitos de su hermana Bingo Y aquí llegamos Blue Toc, toc Blue Blue ¿Por qué no me contesta? Blue ¿Me has llamado? Blue No me contesta ¿Qué? ¿Aviso de desalojo? No perecer Chicos ¡Allo! ¡Allo! Se está despidiendo de mí Eso quiere decir Que han desalojado a Blue Y de su casa Eso no puede ser posible Chicos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? No ha pagado No ha pagado Sus Sus Finanzas No ha pagado Sus cosas La electricidad El gas ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me la desalojaron? Pero la pregunta es ¿Dónde está viviendo ahora mismo Blue? A ver Necesito Necesito Saber Necesito tener respuestas No me sentes atrás Carme Concéntrate Carme Por favor Vamos Necesito respuestas ¿De dónde las puedo conseguir? Piensa 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 Carnap Ah ya sé Su hermanita Bingo Sí Vimos sus juguetitos ahí Creo que su casa Esta roja no es Esa roja no es Creo que su casa es esta La celeste Sí Me dije Me acuerdo que me dijo Blue y que vivían muy cerquita Y que vivían juntitas Ahí está Esa es Bingo Bingo Ven Ay Bingo Por favor Qué bueno que estés aquí Necesito Necesito preguntarte algo Dime por favor ¿Sabes dónde está Tu hermana Blue? Eh No Lo siento No sé dónde está mi hermana Pero también estoy muy Muy Perdón Perdón La verdad es que no sé mucho de ella Hace unos días Tengo Tengo mucho miedo Ay No puede ser Bingo Esto Esto es muy terrible Pero muchísimas gracias Por la información Chicos Tenemos que buscar Dónde se encuentra Blue Y Porque debe andar solita Y muy Muy desamparada Y muy perdida Y Necesita nuestra ayuda Pero Camlo Concédate No te sientes atrás Así que nuestra tarea Del día de hoy Va a ser buscarla A ver En esta casa No la veo En esta casa En esta Quizás En el parque Quizás A ver Vamos a buscar por el parque No veo nada Quizás en la policía Debería ir a preguntar En la policía Quizás me pueden dar respuestas A ver Pero primero vamos a buscarla Por aquí Por aquí No la encuentro Chicos Por aquí En la playa No está aquí En la playa No ve por aquí No está Por aquí Bluey Bluey ¿Dónde estás? Te estamos buscando Bluey No estás sola Bluey ¿Dónde estás? Déjame ayudarte Yo sí te puedo ayudar Bluey En el hospital Estará lastimada No veo nada No puede ser Yo creo que llegó el momento Chicos De recurrir a la policía Porque no la encuentro A ver A mí Corre 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 Roberto Oficial Roberto Qué bueno que se encuentra aquí Por favor Ayúdeme No encuentra Mi amiga Bluey Usted puede tener información De dónde se encuentra Sí Buenos días Deja Investigo Aquí en mi computadora Y los datos Dicen que Bluey Ha sido desalojada De su casa Pero Muchos testigos La han visto cerca Del parque de diversiones Increíble Roberto Me has solucionado Toda la vida Eres un Gran policía Eres casi mejor Que Gregorio Pero no se lo digas Así que me voy Muchísimas gracias Por la información Adiós Rodolfo Vámonos Sí chicos Sí tenemos la información De dónde se encuentra Bluey Tenemos que ir Hacia aquí Rápido Otra vez Siempre me siento atrás Cerca del parque de diversiones Es lo que me ha dicho Vamos Vamos Cerca del parque de diversiones Bien Bien Tenemos que ir Por aquí Atrás Y tomar La ruta La carretera 84 Que es Esta de por aquí Esta de por aquí Así Ignoramos todo Vamos por aquí Vamos por aquí Ya está Apaga de diversiones Ahí está Bluey Con un montón de cajas Y un montón de todo Bluey Ay qué bueno Que me encontraste Cama Estoy aquí Porque me desalojaron Y estoy aquí Con todas mis cositas Estoy muy abandonada Y nadie quiere nada de mí Nadie me quiere adoptar Nadie me quiere detener En su casa Estoy muy triste Y muy sola Cama Por favor Ayúdame Ay no puede ser Bluey Pobrecita Pues no te preocupes Porque ha llegado Tu salvador Cama Si chicos Yo voy a adoptar A Bluey Y la voy a llevar Conmigo A mi casa Así que no se preocupen Si se está gustando Este video Y quieren que Bluey Viva conmigo No olviden dejar su like Y suscribirse Adiós